Hola, soy Alejandro Silva, alumno de la institución profesional Salesen Oscar Abanchel y hoy vamos a traducir este vídeo en inglés al español sobre un sistema de suelo redente en una casa. Allá vamos. El sistema de suelo redente se temporizará a través del primer canal del programador de cuatro canales. Una vez temporizado la temperatura de cada zona, se controlará mediante termostatos individuales. Entonces, cuando un termostato pida calor, se enviará una señal al cableado, que activará los activadores correspondientes, abriendo los bucles del suelo radiante en esa zona. Al mismo tiempo, el cableado se activará directamente a la bomba del suelo radiante y a continuación la bomba y la caldera primarias a través del panel de control de galefacción. El agua caliente, entonces, fluirá a través de los conductos de agua caliente de los conductos primaria y secundaria. La temperatura del agua se regula mezclando el agua caliente de la caldera con el agua más fría que vuelve de los circuitos del suelo a través de una válvula mezcladora de tres puertos. Este agua caliente fluye a través del colector y suele hacia los bucles de la zona necesaria para calentar la habitación. La parte superior del colector del suelo se alimenta a través del segundo juego de tomas de fuerza y se controla a través del segundo canal del programador. Por último, el tercer canal se utilizará para controlar el agua caliente sanitaria. Una vez que el termostato del cilindro pide a calor, el panel de control de la calefacción dirige el agua caliente hacia el cilindro a través de sus tomas de al aire. El control de cada sistema será gobernado a través del panel de control de la calefacción, que indicará su funcionamiento por medio de sus diferentes luces. Cada sistema puede ser como cronometrado independientemente el uno del otro a través del reloj de tiempo. Este método de bucle primario siempre asegurará una temperatura de la espalda alta, reduciendo así el tiempo de funcionamiento de las calderas y aumentando así la eficiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!